que tal que tal mis amados hermanos y amigos muchas bendiciones espero que se encuentren muy bien por aquí una vez más su servidor jose serón saludándole con un nuevo tutorial disculpa del caso había estado verdad haciendo muchas actividades y por eso no había podido hacer en estos días tutoriales pero aquí vengo ya con un tema de al estilo de marcela gandara vine a adorarte por supuesto hay algunas peticiones que pronto las estaré verdad complaciendo muy bien así que vamos entonces a con este tema lo voy a tocar en el acorde de do mayor muy bien entonces la introducción de este tema es do sol re menor fa otra vez do sol y ahí espera para iniciar la alabanza entonces prácticamente esos son todos los acordes que se lleva solamente agregarle la menor ok así que en el coro se agrega la menor así que vamos entonces ya al tema tú eres la luz que brilló en las tinieblas abrió mis ojos poderes la luz que brilló en las tinieblas que no saldrá en las tinieblas abrió mis ojos poderes la luz que brilló en las tinieblas mi corazón adorarte a la hermosura esperanza en mi vida eres tú vine a adorarte vine a mostrarme viene a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres divino Eres asombroso para mí Explícale también que el coro se repite completamente Ahora bien, antes de explicarle cómo va el tema También debo decirle cuál es el rasgueo que yo estoy haciendo Muy bien, estoy haciendo cuatro rasgueos, por decir así ¿Verdad? Es abajo Arriba Abajo y arriba, cuatro veces Abajo, arriba, abajo, arriba Ok, bueno, dicho esto, vamos al tema De esta manera Do Tú eres la luz Sol Que brilló Re menor En las tinieblas Fa Do otra vez Abrió mis ojos Sol Pude ver Fa Otra vez Mi corazón Sol Adora Tu hermosura Fa Esperanza Do De vida Sol Eres tú Ahí se queda ¿Verdad? Dos tiempos Y yo hago de esta manera Y yo hago de esta manera ¿Verdad? Rasgueo hacia abajo Para ir al coro Vine Fa Adorarte Do Vine a postrarme Sol Vine a decir La menor La menor Que eres mi Dios Que eres mi Dios Fa Solo tú eres grande Do Solo tú eres divino Sol Eres asombroso La menor Para mí Esto se repite Vine a adorarte Do Vine a postrarme Sol Vine a decirte La menor Que eres mi Dios Fa Solo tú eres grande Do Solo tú eres dinosol Eres asombroso La menor Para mí Muy bien Vamos a la siguiente estrofa Es el rey Grandemente exaltado Glorioso por siempre Señor El mundo te creaste Humilde viniste Y pobre te hiciste Por amor Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a postrarme Vine a decir Que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso Para mí Recuerde que el coro Se repite Después de haber hecho eso Hay una última parte Que dice En sol Nunca Sol Nunca Sabré Cuanto costó Ver mi maldad Sobre esa cruz Nunca Sabré Cuanto costó Ver mi maldad Sobre esa cruz Muy bien Muy bien ¿Cómo va eso? Sol Nunca Sabré La menor Cuanto Fa Costó Do Ver mi Sol Maldad La menor Sobre Fa Esa cruz Entonces repite dos veces Nunca Nunca Sabré La Cuanto Fa Costó Do Ver mi Sol Maldad La menor Sobre La Cruz En esta última parte Se queda en Fa Porque va a repetir el coro Muy bien Allá no llega A do Ok Llega Pero ya En el coro Vine A adorarte Se da cuenta Vine A postrarme Sol Vine A decírtela Que eres Mi Dios Y así Sucesivamente Sigue Con Con El coro Muy bien Vamos a hacer el coro Otra vez Y con esto Terminamos Vine A Adorarte Vine A Estar Vine A decir Que Eres Mi Dios Solo Eres Grande Solo Eres Estir Eres Asombroso Para Mi Dime Adorarte Vine A postrarte Vine A decir Que Eres Mi Dios Solo Que Eres Grande Solo Que Eres Mi Eres Asombroso Para Mi Muy bien Mis amados Hermanos Y amigos Este era el tema Vine A Adorarte Espero Le sea De Mucha Bendición Si es Así Esperamos Verdad Ese like Esperamos Que Comparta Con Sus Amistades Y si No Se Ha Suscrito Verdad Le pedimos Que Nos Ayude Con ello Nuestra Meta Es Llegar A Los Mil Suscriptores En Lo Que Mientras Termina Este Año Así Que Dios Me Le Bendiga Nos Vemos Muy Pronto Con Otro Tutorial